Muy buenas a todos, estamos en Dieff, somos unos ladrones que trabajamos también un poquito por encargo Y aquí somos, calviños a domicilio Nos llama Vinny Muy bien, pues como veis somos un pequeño ladrón Madre mía, la sensibilidad, loco Vale, cogemos a Vinny Muy bien, tenemos que atracar la última Ahí es el inventario, vale, empecemos con el tutorial Dejar, coge, no, cógela, cógela Inventario, vale, botín, herramientas, llaves, tal, tal Pascual Pascual para todos, Pascual para ambos Vale, quiero mover, Dios, a ver, opciones, opciones, opciones Espera, me voy a poner, a ver, a ver, configuración Sensibilidad del ratón Un poquito menos Vale, ahora Algo mejor, algo mejor Vale, 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 ok, ok, ok Tecla T Vale, no se ve, pero por acceso rápido Ok Vamos a ver, si yo le doy la T Acceso rápido Puedes añadir el elemento de acceso rápido Para poder usarlo rápidamente Vale, inventario, elige un elemento Y pulsa el botón acceso rápido Vale, pues vamos Se le da la I de inventario Objetos Vale, objetos Acceso rápido Vale O sea, que se supone que ya está ahí, ¿no? Ok El tabulador Y es el acceso rápido ¡Perfecto! Tenemos la palanca en acceso rápido ¡Somos la leche! Ahora ya, si no Rompe ¡Ay! Romper Romper me gusta a mí Ojo Agazaparse Agazapado estamos Agachados Hasta en mitad del camino Si no va a ver Como mire por la ventana No ve No será ciega la mujer ¡Ay Dios! Que es ciega la mujer ¿Vin y el pesado? Ok, tenemos linterna ¿Cómo usamos la linterna? Lo mismo, ¿no? Escabullir si te permite Hacer menos ruido Pero te hará más lento Pulsa C para agazaparse Luz y visibilidad Cuando te escabullas de noche Es mejor que eviten Los lugares bien iluminados Tu linterna también puede hacer Que te detecten O sea, ¿por qué queremos la linterna? Vamos a ver Rompe la ventana Leñazo al canto Abrimos Trepamos Sí señor Vale, la EF para encenderla Y apagarla Ok Vale, me puedo ocultar Debajo de la cama Puedo trincar una olla Una cafetera Unos platos y unos vasos Uh, abrimos Pasta ¿Quién deja pasta a los cajones? No vamos a hacer de oro En este vecindario No vamos a hacer de oro A ver Abrimos 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 Nada Cerramos 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 Abrimos los de abajo Esa es la buena Esa es la buena Aquí la gente Eh, no le gustan los bancos ¿Cómo guardan la pasta Por todo el lado, macho? Abrimos la puerta Vamos en silencio Cogemos el tostado viejo A ver, Vinny El pesado Déjame robar Tranquilo Sí, sí Ahora me voy Tranquilo Vinny No sufras por eso Vinny Ya nos vamos Vinny Vinny Nos estamos yendo ¿Dejamos el cajón abierto? Dejamos el cajón abierto No podemos robar nada más De momento Es el tuto No esperes más Ir al coche Salimos Por cierto Vale, si yo quiero ahora Ahí Seremos menos sospechosos Si no tenemos una palanca en la mano ¿No? Dice, vete al coche ¿Dónde está el coche? Ahí está el coche Vamos Que nos vamos el coche Bueno, pues nuestro primer tutorial De robar una casa Fácil y sencillo Para toda la familia Abrimos el coche Nos metemos dentro Encendemos el coche Y nos vamos para afuera Sí, señor Cambia la cámara La C Vale, esta es buena Esta es buena Voy a doblar SD Bla, 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 bla ¿Y dónde tengo que ir? Estoy a conduce fuera de la localización Vale Con calma No queremos parecer sospechosos Nos vamos Más cámaras Dentro y fuera No hay más, ¿no? Venga, por el tirón Uh, ahí me puedo alejar con la ruedecita Qué guay Vale, vale, vale Bueno, pues a partir de ahora Vamos a ser No solo unos ladrones Como acabáis de ver No, no, no Vamos a trabajar a sueldo Y como veis, Vinny Parece que nos hace los encargos De momento Vale, estamos en casa Dios, no será Vinny el pesado Tío, cámbiale el tono Por lo menos Vale, pues vamos a dormir Y nos recoge por la mañana Sin ningún problema A sobarla Dormir 23 ¿Tengo que poner yo la hora? Para ti ¿Cuánto es por la mañana? ¿6 de la mañana? Salimos Muy bien 6 de la mañana Somos madrugadores Muy bien Pues probamos el orden Menudo ordenata tenemos ¿Eh? Nuevo puto online El foro es tu robo Qué grande Foro es tu robo Loco Qué de cosas hay aquí Ganzúas automáticas Pero bueno, 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 bueno Aquí podemos El foro es tu robo Podemos mirar secretos De la gente Y dice que miremos El 109 Vale, vamos a ver No nos cobra nada Por los consejitos Por ejemplo Consejos de seguridad De la casa Dice que la olla de madera De la parte de atrás Está dañada Y es fácil de romper Bueno Posible localización Del botín Un viejo televisor Que vale Un dólar Cuidado ahí Cuidado ahí Que lo vamos a hacer de oro Sin problemas Consejos de seguridad De la casa Llave de repuesto En el cajón O sea que si nos llevamos La llave Podremos venir a robar Más veces ¿No? Se supone Consejos de seguridad En la casa Nunca hay nadie en casa Es una casa vacía Vale Ahora vuelve a por el coche Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Alquilar un batón? Foros, tu robo Black Bay Estos son trofeos Falta elementos requeridos Foros, Black Bay ¿Vender? ¿Una tetera por 16 pavos? Vendemos una tetera No tengo nada más aquí Para vender Nada, ¿no? Bueno, bueno, bueno Acabamos de vender Una tetera por 16 pavos Así somos nosotros No vamos a ganar La vida con esto ¿Puedo vender la linterna? ¿60 pavos del tirón? Vale Ganzúas y demás Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a ser Los mejores ladrones ¿Y esto qué es? Taller de dispositivo Interactual Llave de repuesto En el cajón Nunca hay nadie en casa Vamos Viní, hijo Iba para el coche Vale ¿Dónde los vacío? No me has dicho ¿Dónde los vacío? Ojo Metemos aquí Caja fuerte Una nevera Almacenamiento Una olla Y un tostador viejo Almacenamos olla Y tostador viejo Así somos nosotros Ya está, ¿no? No hace falta que vacíe más Ve a vender tus cosas A la casa de empeño Vale, espérate Que lo mismo no almaceno Me lo llevo y lo vendo Así soy yo Casa de empeños Vamos Vamos De una Pau Pau Shop Estamos en Pau Shop ¿Qué pasa? Pau Que miseria Madre mía Escucha Vale más que el televisor Dos dólares También te lo digo Adiós Pau Pues nada Nos vamos de Pau Shop Vamos, niño Al 109, ¿no? Vamos a las calles Nos vamos a hacer Vamos, vamos a ser El ladrón de la leche O sea, no va a haber Mejor ladrón en ningún lado ¿Por qué? Porque somos la caña Vamos Vale, 109, ¿no? Bueno, en el minimapa Vemos los numeritos El parking Bla, bla, bla Bla, 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 bla Vamos a aparcar Cerca del 109, ¿no? Frena, frena, frena Frena Oh, oh Bueno, hemos comprado Tantas pistas Que yo, bueno Yo me imagino Que los primeros robos Serán más fáciles Vamos a dejar el coche Ya en plan Modo huida Sé que si Das un golpe Con el coche No puede salir Del coche Tienes que parar El coche Para poder salir Ya está Listo Venga Parte de atrás Vale, ok Cogemos Reventamos Total, aquí Nunca hay nadie Vale, el televisor Está ahí La puerta principal Está aquí Puerta bloqueada Necesito Ganzúas de nivel 1 Y ganzúas simples Muy bien Pues si no podemos entrar Reventamos Por la habitación Por la habitación Así somos nosotros Me llevo el televisor Objetos grandes Para poder robar un objeto grande de tamaño Un televisor, una impresora, etcétera Ponlo en el maletero del coche Y conduce hasta tu casa Vale, pero puedo sacarlo fuera En plan de Vamos a ver Revienta esta ventana Que esa no me ha gustado Vale, eso lo cojo después La llave en el cajón Ni tan mal Un tostador La tabla de cortar No puedo Uh, las sartenes Vamos, sartenes Por cierto, el armario ¿Tiene algo? No, por aquí Eh, espera, espera, espera Que abajo hay pasta Aquí abajo hay pasta Qué buena, qué buena Y más pasta hay aquí Madre mía La gente como guarda la pasta Debajo de la cama No tendrá pasta, ¿no? Nada por aquí Nada por allá Abrimos Total, aquí vamos con calma No hay nadie Ahí Te reviento el lápiz al bate Para cuando vengas Directo a cagar no puedas Así somos nosotros, ¿no? A ver la ventana y sal Trepa Trepa, trepa, trepa Nada, ahí nos llevamos Lo nuestro Si os fijáis en el minimapa Abajo a la izquierda Se ve los Los conos de visión De los demás Transeúntes Vecinos De la zona O sea que ni tan mal Para tenerlos a todos controlados Un contenedor O sea que esto se supone Que tengo que meterlo en el maletero Abrimos Cogemos Dejamos Cerramos Tiene el maletero aquí Nada, ¿no? Ojo Ojo que me escomo dentro Nada, ni tan mal Ya hago la mierda Ya me puedo ir a casa tranquilamente Ah, hijo, entra Te ha costado Y con la misma Nos vamos a casa Así somos nosotros ¿Y cómo me voy a casa? Sé que he venido por aquí Pero no me digas más Seguimos por la derecha ¿Cómo voy a...? Ah, vale Hay que cruzar la zona Y ya está, vale Ok, la casa de empeños Vamos a venderlo todo Así somos nosotros De vender cosas Mira qué cara Qué cara de ladrón tengo, eh Increíble ¡Bú! Resumen Llave de la puerta principal 109 10 10 10 10 10 10 10 Bueno, va Ganando experiencia a tope ¿Qué pasa, Bini? Uf, lo he superado Veo que tiene mi pantalla Ir al Black... ¿Qué? Ve a tu ordenador Espera, que a lo mejor me he venido muy rápido a la casa de empeños Sigamos el tuto Vamos a casa Vamos a casa A vender las cosas Ve a tu ordenador Vamos al ordenador ¿Y a qué hago? El Black Bay Puse ahí una página para el televisor Ve allí y véndelo Costaba un pavo, eh Recordémoslo Piezas de coche, cocina ¿Otro? Antigüedades Aparatos electrónicos ¡Claro! ¡Uf, por 60 pavos, loco! Alquila un matón Aquí podrás encontrar un poco de trabajo extra Vale, o sea que viene nuestro camello de trabajitos Y tenemos trabajos por matón y por robo Sí señor Somos un buen ruso ucraniano Rompe sus platos O sea... ¿A quién le has caído mal? Al 110 El 110 El 110 tiene un enemigo Y hay que romper sus platos Vale, pero mi pregunta es ¿Qué llevo en el inventario? Llave, tostador viejo y cazo El tostador viejo y el cazo Lo vamos a ir a vender, ¿no? No me deja, no me deja, no me deja Vamos a la casa de empeños Vendemos el tostador y... Y lo otro Para tener... Espacio ¿Qué pasa? ¡Pam! Vendemos el tostador viejo El cazo y el cazo Y la llave me la quedo Efectivamente Esa es la buena ¡Adiós! ¡Pam! Nunca me cansaré de llamarlo así Vale, pues ahora nos vamos a la calle Nos vamos al barrio Para ser nuestro barrio El barrio de las desdichas Y vamos a ver la casa número 110 Recordamos que conservamos la llave de la 109 Ojo ahí que como la guardemos Podemos entrar por la puerta cuando queramos Es en plan dinerito fácil Extra 110 Vale, primero a la izquierda Aquí no hay pérdida Va bien la cosa Oye, eh... Sí, iba a decir Vendí el televisor Pero sí, 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 sí Vendí el televisor Vale, la 110... Ah, por cierto, la 110 está ahí atrás Así que vamos a entrar aquí con sumo cuidado Y al igual que antes Aparcamos aquí en el descampado Para que nadie nos vea guardar cosas Ah, no hemos mirado Nada de... Rompe sus platos No hemos mirado nada Y podríamos haber mirado Si están en casa Si no están en casa Alguna pista Algo, lo que sea Y por aquí Mi gozo en un pozo, ¿no? Me han dicho Mi gozo en un pozo No se puede entrar por atrás No se puede entrar por delante Bueno, por delante No lo sé Vamos a cerrar la puerta Que nadie nos vea No parece que haya nadie Quiero asegurarme Esto no se puede saltar Ah, esto es para... Uh, esto es para somarte O sea, estoy así y hago una de... ¡Hola! Vale Estas están bloqueadas Y esta estaba abierta, ¿no? Por lo que veo ¡Vámonos! Tenemos que romperle los platos ¿Vale? La tarea es romperle los platos Pero si a la que le rompemos los platos Le robamos Pues ni tan mal Son muy de dejar los cajones cerrados No sé por qué, la verdad Sinceramente Vale No hay nadie en casa Perfecto La tetero la llevamos La olla también Vas a hacer la comida hoy Con lo que yo te diga Vale, un momento Que me llevo la pasta Pues efectivamente No sé abrir una cerradura Pero no pasa nada Aprenderemos, Vinny Que somos unos cracks Eh Las zapatillas no puedo llevármelas Ni tan mal Ninguna gorra ni nada Aquí en el baño ¿Qué hay? Toma Para cuando vuelvas a casa A cagar no puedas Así soy yo Y desbloqueo la ventana Ahí lo tenemos Vale, tengo que salir Por la puerta principal Ojo Anda, mira O sea, de la 109 Puedo pasar a la 110 Por los huecos Anda, anda, anda Y tú sin saberlo, eh Ah, no, estoy en la 111 Bueno, 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 bueno Que hago el 2x1 Uy, este tiene rejas, eh Vale, pero tengo que aprender Ganzúas Pero nos vamos por la 111 Esto Ahí No sea sospechoso El coche lo dejé por ahí atrás Venga, vámonos Somos unos cracks Vale, vámonos a la carretera Uh Como esquivo, como esquivo Vale, soy el único tío Que llevo un coche Por lo que veo, ¿no? Aquí no hay más coche No hay más historias Pues de una, vámonos Somos nivel 2 No me había fijado Que abajo a la izquierda está Nivel 2 Casa de empeños Vamos a la casa de empeños Primero Vendemos todo Somos unos top Bueno, los primeros robos A ver, evidentemente Pues es un poco ¿Qué pasa? ¡Pam! Vengo a vender cosas Ahí está Esa es la buena 255 pavinsis que tenemos Ni tan mal Vamos para la casa Que tenemos que aprender A abrir cosas Vamos a aprender A abrir cosas Estamos aquí, Vinny Y ahora es cuando me llamas Por teléfono, ¿no? Interactuar No puedo interactuar Aprende ganzuas nivel 1 Vale, pero ¿dónde aprendo Ganzuas nivel 1, crack? Abajo Vale, abajo he visto algo Abajo he visto algo Menudo chabolilla tenemos, ¿eh? Es un garajillo Taller de joyería Interactuar Nada Y por aquí Nada A ver, inventario Habilidades Esta será la parte Que nos indicas Pues anda Que está bien explicado Esto también Ganzuas nivel 1 Puntos de habilidad 1 Aprendemos ganzuas Vale, ya está Ya hemos triunfado Ya aprendió ganzuas Vinny Ganzuas simples Ok, vamos a por unas Ganzuas simples ¿En qué ordenador? ¿En este o en otro? Venga, vamos en este Ganzuas simples Venga, compramos Y ganzuas Y ganzuas Requiere nivel 2 Vale, vale O sea que vamos a ir viendo Poquito a poco Ok, 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 ok Black Bay No tengo nada En la cocina Las ollas Vale, las ollas Las puedo vender aquí Radios Trofeo Calip dorado Y jarrón Black and white Ok, ok Vale, esto es lo que están buscando Que se supone que aquí se venden las cosas Mucho más caras que la casa de empeños ¿Vale? O sea que si encontramos cualquiera de estas cosas Se supone que es mucho más caro Por ejemplo La radio 50 pavos 32 la olla Y en un principio eso En Foros Tu Robo Tenemos Consejos de seguridad Para la 111 No los necesitamos Conocido Todas Vale, la 109 y la 111 Se pueden robar ahora mismo ¿No? Por lo que veo Informaciones Alquila un matón Nada ¿Qué pasa a mí? Una en mi garaje Pues aquí abajo Míralo Cómo lo sabía Cómo lo sabía Vale Tienes que encontrar el ángulo correcto En la horquilla Y luego girar la cerradura Cuanto más se acerque el pasador Al ángulo correcto Más gira la cerradura Ni tan mal Vale, correcto Vine y ya se abrí la cerradura Tendrás que llegar a la organización Ve al 1-11 A las 7 de la mañana Y observa Rutinas de los inquilinos Si te acercas lo suficientes Puedes marcar a un inquilino Para descubrir su rutina diaria Por defecto El botón central del ratón Muy bien Pues vamos al 111 Vamos a hacer un trabajo De investigación Nos vamos a la calle Por cierto Ya he estado en la casa del 111 Y te digo que el tío no estaba También te lo digo, eh Vamos a ver cómo es esto De las rutinas 111 Seguimos para la izquierda, ¿no? Primera calle a la izquierda Son las casas fáciles Allí las tenemos No Oh Dios, oh Dios, oh Dios Coste de reparación Coste de reparación Pero si esto no ha frenado ¿Cómo hemos dejado el capó, loco? Pues el capó no me lo ha reparado, eh Así entre tú y yo, ¿sabes? Hemos venido De enfilados, eh Vale, vamos a ver Mira que reventada, loco Nada, de gratis Vale, ¿qué tengo que hacer? Me pongo por aquí Y os meo, ¿no? ¿Qué hago, macho? ¿Te digo la linterna? ¿Te hago señales? A ver, me ha dicho que me venga A las 11 de la mañana ¿A qué hora tenía que venir? Si me he venido cuando me da la gana Me he venido cuando me da la gana 110 nuevas 109 111 Un botín ¿Qué es esto, el botín? El televisor Eh, me ha dicho que me venga A las 11 de la mañana ¿Dónde tengo aquí la hora? Son las 4 de la tarde Pero me parece Si no me equivoco ¿Puedo dormir aquí? No puedo dormir aquí O sea, tengo que venirme A las 11 de la mañana No puedo echarme en plan aquí La sistaca Vamos a ver, crack Entra Conduce Tenemos que venir A las 11 de la mañana Ojo Espera, espera, espera Que lo mismo no Espera, que lo mismo no Aparca Un poquito más adelante No estorbes Que ya he visto un inquilino Corre, corre, corre A las 11 de la mañana Sus rutinas Vamos, vamos Nada, nada, nada Tranquilo 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 Solo estaba mirando No pasa nada Vamos de aquí Corre, corre, corre Corre, corre Olo, olo, policía Que ya está aquí, ¿sabes? Na, na Y no Na, na Yo no he sido No cruces, no cruces, no cruces Ni, no, ni Que lo persigue la poli Un inquilino llamado a la policía Pues no entiendo el por qué Porque vea un tiparraco ahí Mirando y observándoles Uy, que venía la poli por ahí, loco Vale, vamos a dormir hasta las 11 Así, de esa manera Vamos tranquilamente Les observamos bien Bueno, vamos a ver Dormimos hasta las Dale, 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 dale Hasta las 10, 11 Venga, hasta las 11 En punto O'clock 11 de la mañana Lo tenemos Venga, ya rápidamente Nos vamos a la casa 111 Vamos, rápido A la calle Vale, nos vamos a la casa 111 Ahora sí Con calma Con tranquilidad Observamos desde La rampita a los inquilinos No hay ningún problema Hacemos la observación Típica Y adecuada De lo que viene a ser Un ladrón Venga, 111 Vamos para la izquierda Ya con cuidadito Mira, tengo el coche reparado Así, esa es la buena El coche reparatito Gira, gira, gira Hostos, gira Menos, loco ¿Cómo se nota que somos Un ladrón de poca monta? Una fragoneta Compraba yo Vale Venimos por aquí Las 11 y media Somos retrasados a media hora Pero tienen que estar aquí Los muchachos A ver, no hemos sido Puntuales, puntuales Pero digo yo Que en algún momento dado Se les verá, ¿no? Voy a tener que meterme Como antes, macho ¿Aquí no hay nadie? ¿What? Hombre, pues ya que estamos aquí Si no hay nadie No Estando aquí Y no habiendo nadie Pues también te digo, ¿no? Vamos a aprovechar Ya que estamos aquí Uf, que rico el televisor La radio Eso, la radio La estaban buscando ahí ¿Puedo pillar las pantacas? Pidamos El de en medio El de en medio No puedo llevar nada La tele Espera Ah, nos llevamos la tele A plena luz del día Y a estos tenemos Que vigilarlos Si ya me he llevado a su casa Espera, espera, espera Mi sello Para que sepan que he venido yo Esta es mi firma A ver, ¿dónde está la tele? Vámonos Esta es mi firma Vale, vamos a ver Tengo el coche a la izquierda No me ve nadie Perfecto Uh, corre, corre, corre Abrimos el maletero Estamos a las afueras No hay nadie Perfecto, perfecto A ver Si lo metes para adentro Has triunfado A ver Que lo mismo Ya está, ¿eh? Puedes escapar de la policía Abandonando el vecindario Puedes esconderte en el armario Con tenedor Bajo de la cama Y esperaste a que la policía se vaya Bueno, pues ni tan mal Bueno, que son las... Bueno, ya es la una de la mañana Es la una del mediodía Más bien Espera, vamos a... Antes de que sospeche nada Cerramos las puertas Ahí Ah Imagina, ya está Ya está Vale, me pone que venga Sobre las siete de la mañana Es mi problema El problema de no leer Es ese Pero no pasa nada Volveremos a las siete de la mañana Eso sí Después de haberlos desfalcado ya Nada de gratis O gira ahora O gira mucho O gira poco No me aclaro con este coche Vale, pues vamos a volver A las siete de la mañana Ahora sí Importante, chavales Aprender a leer Es importantísimo Vale, casa Vamos a casa primero Vamos a casa Vamos a... Hombre, sigilo La caña Vamos a ver Recuerda que es que a los puntos de habilidad No utilizas las pestañas de habilidades Muy bien, muy bien Nivel superado Que tengo para otra habilidad Pues la miramos A ver que tenemos Agilidad nivel uno Ganzúas nivel dos Tasa más objetos En el sitio Tasa más objetos En el sitio ¿Significa que vemos su valor? Hmm Hmm No lo sabemos No lo sabemos Tasación de nivel uno Agilidad nivel uno Ganzúas nivel dos Vamos a pillar ¿No puedo pillar habilidad? Nivel necesario uno Tengo uno Vale, tengo que pillar esta Para poder bloquear las laterales Perfecto Pues nivel de ganzúas Dos Ahora me vengo aquí Vamos a vender el botín Nos vamos al Black Bay Por aquí nada Aquí tenemos una radio En la cocina nada Y antigüedades nada ¿No? Ok Vale, pues vamos a ir a la casa de empeños Vamos Bueno, espera Antes de ir a la casa de empeños Vamos a acabar ya con esto Siete de la mañana ¿Vale? Con lo cual A las seis Vale, son las seis de la mañana Perfecto Una horita antes Para no tener problemas Viajamos hasta la calle Vamos a ver Cómo se despiertan Qué hacen Qué desayunan Qué café toman Qué van a hacer Sin taza del váter ¿Eh? A ver cómo hacen su pipí mañanero Cómo van a cagar Si no tienen taza el váter ¿Saltarán afuera a cagar? ¿Ah? Eso no lo habéis planteado ¿Eh? Vamos Uff Uff Mira que estoy andando a frenar Y no frena el bicho ¿Eh? Vale, hay tres desconocidos Ah no, vale Eso es de la casa 108 Tres desconocidos No pasa nada Salen ahí Los iconos De todo lo que hemos hecho Vale, salimos Siete y medio de la mañana Tenemos las palomitas encima ¿Quieres la caja? Si me he llevado de todo ya Pero tiene que haber otro más, ¿no? A ver, ¿qué nos pone aquí? Durmiendo en los aparcamientos Duerme en los estacionamientos Para que pase el tiempo Ah, vale, vale, vale Vale, entonces hemos visto que ¿Cómo puedo ver esa información Que me pone ahí? Notas Casa 111 Vale A las seis de la mañana Hay uno que ya está fuera Y el otro no se va Hasta las nueve de la mañana Eso quiere decir Que a partir de las nueve de la mañana No hay nadie en casa Ok, ok Nueve de la mañana Son las siete Se supone que yo ahora Puedo Entrar en el coche Y ahora como duermo Vale, no estoy en el parking Con lo cual Ah, pero que hay un parking, ¿no? Ojo, jo, jo ¡Trompo, ojo, trompo! Madre mía Te pones en modo profesional Y no hay quien te pare, ¿eh? Aparca bien, anda Eso es A ver Dormir en el coche Hasta las nueve Ya son las nueve Pues salimos del coche No me gusta Hay mucha gente a las nueve de la mañana Paseando por aquí, ¿no? Bueno, en la casa 111 Y sabemos que en la casa 111 Podemos pasar Por la casa de al lado Y en esta casa de al lado Lo que no podía es cruzar Tenemos que abrir la puerta Vamos a esperar a que pasen No sea que nos vean ¡Ojo! Bloqueando el tráfico Voy a bloquear el tráfico Lo bloquearás tú, ¿no, crack? Mira que huchazo me lleva el loco ¡Que vas sin matrícula, desgraciado! Es que la gente no se puede Madre mía Vaya vecindad Aquí no hay nadie, ¿no? A ver si lo vamos a liar ahora Que digo Que como aquí no hay nadie Que si le robo otra vez No pasa nada, ¿no? Así un hurto rápido Le vuelvo a robar lo mismo No pasa nada Así somos nosotros Dinero fácil Que lo tenemos controlado Y el tazalbater nada, ¿no? Venga, vale ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué haces? Quita Quita, quiero Quiero, quiero Quita Tiene que abrir la puerta Si no quiere abrir la puerta Venga Pues de una Nada Abrimos la puerta Vale, vamos a ver Por el patio trasero Si antes Coincidía, ¿no? El patio trasero O era cosa mía A ver ¿Puedes salir por atrás? Vale, pues esto Esto La parte de atrás La parte de atrás Venga, que no hay nadie Aprovecha, aprovecha Vamos, que no tiene que haber nadie Abre la puerta Esa es la buena Esa es la buena Ahí Abrimos Ya estamos en casa Papi Ya estamos en casa Ojo Ojo radio Ojo radio Ahí buena ¿Quién guarda las latas de refresco? En el cajón Pero ¿Qué clase de tipo vive aquí? Esto nada ¿Quiere la caja? Pues le cogemos la caja Caja para nosotros Y nuestra huella Ahí lo tienes Vale, vamos a salir de aquí Antes de que venga nadie Que con esto y un bizcocho Lo dejamos Abrimos la puerta Cerramos la puerta No nos ha visto nadie Vale, vámonos No sé hasta qué punto Y por dónde podremos salir Yo me imagino que si Haga el giro aquí A la izquierda Salimos de la zona marcada Con lo cual Nos vamos del mapa ¿Correcto? Correcto Vamos a la casa de empeños Vamos a venderlo todo Y vamos a dejarlo por hoy Vamos Estamos aquí Aunque Claro Primero hay que vender siempre en casa Aunque ya que estoy aquí Total Un poco más Un poco menos Vendelo todo Venga No pasa nada No dan más ¿La caja no puedes? Ah bueno La caja se la tenemos que dar A Vinny Saca el televisor Tengo un televisor más aquí Bueno Lo recoge del suelo Así me gusta 40 pa Vinci Muy bien Hasta luego Pum Hala Cierra que nos vamos Vamos a llegar hasta casa Pum A ver Es conveniente Vender primero aquí en casa El rollo ordenador Pero ¿Es un basto pro subiendo por el lateral? Sí señor Bueno pues nada Aquí lo tenemos Nuestra casa Nuestros ordenadores Nuestros robos Nuestro chalecito Madre mía La chale tenemos Un garaje de mierda Bueno ya iremos mejorando Le iremos subiendo de nivel Haremos cosas bonitas Nada Vamos a dejarlo aquí Con nuestro Ladrón favorito Manda la caja a través del Black Ah Espera que Te mando la caja A través del ordenador Somos el futuro Black Bay Otro Vendemos la caja Tostado el viejo La olla 32 paus me dan por la olla Ya Ya venderemos aquí Viri Dime algo que te dejo A romper ventanas Nos mandan a romper ventanas Pues no pasa nada Nos iremos a romper ventanas Pero en el próximo episodio Adiós Chao Vendemos la caja a romper ventanas 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 Vendemos la caja a romper ventanas